Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen se tienen que tomar Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen se tienen que tomar Si es que tu novia te devuelve los anillos Y el casamiento no se puede realizar Antes que llegues a perder algún tornillo Cántate este tribillo, te vas a consolar Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen se tienen que tomar Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen se tienen que tomar Si es que te tienen que operar de los riñones O la vesícula te tienen que sacar Mientras te quede lo demás en condición Poné tus dos pulmones para poder cantar Para el parapito, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen se tienen que tomar